Hola, bienvenidos al canal, hoy es 5 de enero de 2023 y este vídeo, bueno como veis en un entorno muy querido por los que somos hijos de las cuencas mineras, bien del Nalón, del Caudal o de cualquier cuenca minera española o del mundo, bueno pues tengo aquí detrás el Pozu Sotón que está en el entrego y suena de fondo, como es el grupo Lugueru, cantando Santa Barbara Grandita o la conocida como el Pozu Maravisa. Como os decía este vídeo, tiene una intención que yo le hago explicar a todas aquellas personas que, bueno pues me pregunten, pues o vienen alumnos o vienen personas en la calle, que si puedo explicar un poquito esta misma forma de medir el desempleo y por qué se redujo durante estos últimos meses el paro cuando ellos están en el paro y conocen a la gente que está en el paro. Bueno, la explicación de que, todas las personas que correspondían a lo que se llamaba el paro estacional, que era gente que estaba trabajando durante ciertos meses del año, pues gente que trabaja en ciclos combinados y otra parte, una parte trabaja y otra sale en el paro, gente que trabaja como monitores, o gente que da cursos de línea, etcétera, que están trabajando y luego unos meses están en desempleo. Antes, con la antigua forma de medir, unos meses que no estaban ocupados, estaban parados, pero hoy en día, como se llaman fijos discontinuos, esta figura que se llama el fijo discontinuo, no consta como parados por ningún sitio. Por eso, hay un efecto estadístico que reduce el número de personas que están en desempleo a esta mierda, que estos dos últimos años de pandemia llevaron a mucha gente a la desempleo y se está recuperando parte del empleo. Por el fondo, este efecto estadístico lo único que da fue poner paños calientes y quitar parte de la cruda realidad de la situación que existe no solo en España, sino en el nivel mundial. El que los políticos digan que somos los que más crecemos, bueno, pues, si crecemos un porcentaje de 1 sobre 10 y otros crecen 1 sobre 20, pues crecen más que nosotros, ¿no? O nosotros 2 sobre 10 y ellos 1,5 sobre 20 y 20 crecen mucho más que en Estados, ¿no? Entonces, lo triste de esto es que hay comunistas que a Arabia las cosas se ven bien y antes se ven bien mal, y viceversa, que antes no se ven bien mal y a Arabia se ven bien, ¿no? Entonces, o que antes está bien, el partido estaba en la posición y lo veía mal, y ahora está gobernando lo de un bien, y viceversa, está bien antes en el gobierno, lo de un bien, y ahora lo de un mal, ¿no? El economista, como el médico, tiene que, o el abogado, tiene que siempre atender a lo que lleva la epistemología de su ciencia. Entonces, 4 son 4 ahora, y 4 dentro de 20 años, y 4 hace 10 años, y si el tope lleva a probar y el 5, pues, no podemos decir que ahora probamos con 4 y así, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que hay una alteración en la forma de medir, que sitúa a los desempleados, pues, que están en estos 4, 5, 6, 8 meses sin trabajo, como ocupados, como que solo, solo, costen como parados, aquellas personas que son parados de larga duración, aquellas personas que perdieron el trabajo, que no tienen posibilidad de volver a encontrar trabajo, porque, pues, no tienen estos contratos que se llaman fijo, discontinuos, ¿no? Si la cosa sigue así, pues, podemos considerar como trabajadores están muy activos a las personas que están en listes de interinos de cualquier, de cualquier ramo del sector público, ¿no? Que sería ya otro giro de tuerca mucho más maquiavélico, ¿no? Pero bueno, espero que os queden las cosas un poquito más diáfanes, si tenéis cualquier duda, podéis poner debajo del vídeo, que yo suelo entrar en el canal casi todos los días, para ver dudas de alumnos, lo que sea, y como siempre, como el vídeo va bajo licencia creativa y como os podéis hacer como lo queráis, hasta la próxima, que los reyes sean muy buenos, un abrazo y cuando queráis.